Y la idea que quería decirles, si me ocurrió que puede estar piola, a mí me pasa una cosa, yo me quiero mudar, ya lo saben, quiero mudarme, eso ya lo conté muchas veces, me quiero ir ya de este setup y todo eso, me quiero hacer un setup nuevo, bla, 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 lo que ustedes saben. Pero a mí me gusta, en base a los proyectos, hacer siempre cosas a lo grande, si es que puedo, ¿entendés? Como si anuncio un nuevo setup, quiero anunciar no solamente el nuevo setup, sino como anunciar nueva etapa junto a algo, junto a cambios, junto a cosas piolas. La realidad es que si yo me mudo, ya spoileo el lugar donde voy a estar o donde voy a armar el estudio. Entonces me puse a pensar, ¿de qué manera puedo trabajar en mi nuevo setup sin spoilear nada y a la vez sí que ya mudarme? Y lo que se me ocurrió es a lo mejor, miren esto, después me pasan su veredicto, su opinión, su feedback, de mudarme, o sea ya no estar en este setup, pero poner de alguna manera, no sé si con un croma o con algo, poner el progreso del setup. ¿Entendés? Y mientras yo voy trabajando el setup, ustedes ven en un fondo que no se sabe qué setup tengo, ven en un fondo un cartel, por así decirlo, que diga, no sé, setup en proceso y el porcentaje de avance del setup, ¿me explicó? Y cuando ese porcentaje, que no sé cuánto voy a tardar, llegue a 100%, ahí se termina la etapa pantalla verde y van a ver mi nuevo setup. ¿Ey, no es buena? ¿Es buenísima o no? ¿Es una muy buena idea o no? O sea, yo porque lo pensé como solución de, a ver, me quiero mudar, pero yo no me quiero mudar si no tengo un buen setup ya para anunciar. Entonces, ¿cómo hago para no mostrar el setup y a la vez mudarme y a la vez seguir haciendo streams y trabajar en el setup sin que ustedes lo vean todavía? En el mismo lugar donde sí va a ser ese setup. ¿Me explico? ¿O no me expliqué muy bien? Creo que me expliqué bien. Entonces, creo que esa es la mejor manera para ya mudarme esto, lo otro y ponerme a trabajar en mi setup nuevo, mientras que a la vez ustedes no lo ven para no spoilearse y cuando lo tenga, lo anunciamos, lo esto, todo trapo, pa, 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 toda la cosita. No sé, me gusta, boludo, no me disgusta la idea, ¿eh? Pero bueno, va a ser una etapa que tendría que tener croma key y toda esa vaina de usar un croma. Pero, ¿qué onda? ¿Les copó la idea? A mí me copa la idea. Después lo voy a hacer. Creo que acá no tengo un... No. Lastimosamente acá no tengo el croma key que tengo en Andorra. En el otro setup tenía un... un croma, lo levantás y nada, ahí estás con el... con la pantalla verde. Acá no lo tengo, pero bueno, lo puedo conseguir. Eso no es problema. Gracias.